Música Vale ya Bueno chicos, muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal Y hoy estamos en Payday 2 Pero no estoy solo, estoy con Yo, el único animal Igualable, yo El 156 Pero Zingy Me han contado una cosita de ti ¿Qué? A ver, tu cara Tiene droga A ver, yo no digo nada Espera, vamos dentro de la partida Que ahí se va a ver mejor Yo creo que te estás drogando Vamos a ir dentro de la partida porque Ahí se va a ver mejor Vale, Payday la han puesto gratis Yo creo que para siempre, ¿no Zingy? Sí, sí, está para siempre Está para siempre, así que Ir a Steam y descargaos el PD si queréis Ya no está gratis Ya no está gratis O sea, había solo 5 millones de copias Pues bueno Dentro se pilló una Pero en plan de milagro Porque se lo dije yo Sí, porque si no No me hubiera pillado Ya lo ves Ya fuimos hasta Ah, y el Zingy en nivel 50 Porque yo también iba a hacerlo Pero Pasó un problema Estamos haciendo una misión juntos Espera, va Y el Tonto el pollo este Tonto el pollito este No se dio cuenta de Se reinició el PC No, no Lo has explicado como el culo Como siempre A ver Estamos jugando Pero Se reinició Porque se me quedó bloqueado El ordenador Y digo Bueno Lo voy a reiniciar Pero Cuando volví Ya no me iba el micro Y lo he tenido que resetear Así se explica una cosa No como lo has explicado tú Bueno Le he dejado sin palabras No Estoy pensando cositas Claro, claro Vale Esto es lo del atraco Vale Le he quitado el sonido al PD Para que se te escuche mejor Bueno Espera, eh Vale Tú te quedas aquí Donde la tercera Bueno Me acuerdo de esta misión Espera Ojo Que me han picado Espera Que me han picado Bueno Pues perdona la interrupción Pero es que mi hermana Me ha picado Y he tenido que abrir Ya lo estáis escuchando Vale Voy a hacer una tontería A ver ¿Dónde está tu cara? Que todos la queremos ver Aquí En frente tuyo Mirad Mirad Esta Drogado No te expliques No te expliques Esta drogado Ahora más ¿Qué haces? Mirad Mirad Erick 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 Dime Dime Ahora tienes vistas A la sierra Morito Hijo de puta Morito Bueno Vamos a regar ¿Qué hay que hacer? Examinar el almacén Vale Pues vamos Hola Puto Me acuerdo Me acuerdo De esta misión Si 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 Que aquí Me dio bastantes problemas ¿A que si? ¿Tingui? Mal Lo han quitado muy rápido Vale Vamos allá A ver ¿Qué hay que buscar? Vale A ver Vale Esto no es Ojo Esto lo está amarro porque Me preocupo de ellos La Típica Accediendo Vale Típica 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 Sí ¿Dónde estás tú? Abajo Buscando la Planta ¿La planta? Ya te adquieres Otra vez No Esa Esa Típica Tanta No Estamos grabando Tío Estamos grabando El puto Yo voy pasando por aquí A ver si hay algo de valor ¿Qué me estáis parando? A ver Yo quiero un café ¿Qué me estáis parando? Ah Este paro Muere A ver Venga Yo voy girando esto Lo de los archivos Oye No nos lo hacemos Ni de con ¿Por qué? Mira cuántos minutos nos quedan Ojo ¿Qué dices? Ojo ¿Qué pones? Esta es la del tiempo Esta no se nos da bien Ya Pero esta no nos se da bien Por el tiempo Es que hay algunas misiones Que por el tiempo La han puesto muy corta Hombre Podríamos coger un Inibidor Para evitar que se Y es que ya perdemos mucho tiempo En esto de accediendo ¿Sabes? Demasiado Aquí esta misiones Se puede hacer Zingy Vale Pues no hacemos otra Ay Si es que Zingy no sabe poner misiones Y tú sí Desde que estamos jugando No lo he puesto ni una La he tenido que buscar yo todas Bueno Es relativo Eso es relativo Zingy Míralo Tiempo Tiempo robal El zinc Venga 130.000 Bueno Está bien ¿Eh? Lo que ya es una mision Para todos Para empezar Para empezar Está bien Ojo Trivialidad Bowie odia los tases Ojo Odio los tases Tú no eres Bowie Soy Bowie Tú no eres David Bowie Sí, sí Lo soy, lo soy No eres David Bowie ¿David Bowie está muerto? No, no Yo estoy vivo Entonces no eres David Bowie Que estoy vivo, tío Estoy vivo Lo siento ¿Eh? Soy Bowie Bowie soy Mentira Oye Me sacan mucho nivel Hombre Como unos 20 o así Claro Porque él se ha hecho la misión De 12.000 12 millones ¿No era? Sí Ojo puta Ojo puta Qué asco me das, hijo ¿Qué ha pasado con lo de Tommy Friendly? Ay, perdón Va a Tommy Friendly, por favor Es que no me abordan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te van a cerrar el canal A mí por coca y no, no Pero a ti por insultar Te van a cerrar el canal Es que mira su cara, tío Parece un loco, tío Te van a cerrar el canal Está lleno de droga La droga Antes tengo que hacer unas rayitas Para ir To Fast and Furious No me mire No me mire No me mire No me sigas, no me sigas Vale, no te sigo, no te sigo Coño, es que no me sigas Es que si no me da corte, ¿vale? Que no me puedo, no me puedo drogar si es gente frente Venga, a ver Vamos, 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 vamos Cagando, cagando, cagando Este tío a la puta madre ¿Dónde vas? Bueno, está corriendo como un vigilante de la red ¿Qué haces, loco? A la puta Ya la ha liado A la casa Ya la ha liado Mucho Ya la ha liado Coge la, coge la bolsa esta Ya la ha liado Ya la ha liado Vale, ¿qué haría esto? ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Atrás de todo Atrás de todo Aquí, vale, vale Voy, voy, voy Ya la ha liado, Zingy Ya la ha liado Al suelo ¿Para qué te ha metido en el banco? Al suelo Calvo de mierda ¿Dónde está la bolsa? Aquí, aquí está la bolsa Aquí está la bolsa Coge la La tengo, la tengo, la tengo Venga, para adentro Voy corriendo, voy corriendo Por la lanza térmica esta Venga, voy para allá Venga, voy para allá Venga, toma la ratita Venga, toma la ratita Venga, va de aquí Vale Tienes cuatro, ¿no? ¿Me comentan? Sí Porque tengo que haber parado al máximo Pues chicos, hay que esperar 355 segundos Poquito, ¿no? Es poquito Voy a quitar las cámaras porque A ver Zingy, por favor Que somos youtubers No nos pueden ver así Yo llevo unas gafas y un bigote No me van a reconocer Tú llevas una máscara Ya, pero es que a ver Hacía más posibilidades de que te reconozcan ¿Sabes quién ha sido la culpa? ¿De quién? Youtube, que no lo paga Por eso hemos señalado Aquí hay una caja fuerte Ya la he abierto, tranquilo Venga, yo lo mejoro Porque soy bailelones Aquí estamos con Jimbo Y Juego de Tronos Pero es John Quick Cuidado, 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 cuidado Vale, es que a ver Youtube no se ha dejado Mira, para robar bancos Ya ves Yo que no tengo subs Mira lo que me has obligado, ¿eh? Mira lo que me has obligado Y yo que tengo más subs que el thingy Pero igualmente He acabado robando como él Que es que No somos nadie, thingy No sabemos nadie No No somos nadie Vamos a quedarnos aquí mirándonos uno al otro Yo estoy aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo al lado tuyo Ah, vale ¿Qué pasa? Qué feo es No, no, no Tío, tienes un poco de droga en la mejilla y Y en todos lados No me culpa No me culpa Vale, chaval ¿Por qué? ¿Te drogas? ¿Qué hace? Yo tengo un cuchillo Fuera, muere Muere ¿Qué? ¿El qué? Un cuchillito Yo mira lo que tengo Sí, yo Yo mira lo que tengo Pero esto es doble, o sea que esto Bueno, aquí no viene nadie, ¿eh? Mejor, mejor Se han acobardao Al ver lo que teníamos Y al ver mi nivel Y a ti ¿Eh, Cire? Ya está, ya está Se han acobardao Ya está, se han acobardao Tenemos las torretitas aquí defendiendo la cobertura O sea Ojo Me han peinado, ¿eh? Me han ¿Ale a tu puta? ¿No, Swatch? ¿No, Swatch? Cuidado los Swatch, tringues de los Swatch ¿He visto Swatch por ahí? Fui Mira, aquí hay un Swatch Muerto Está muerto Lo maté yo Porque se quería Era un hater ¿Sabes? Sí Era un hater Era nuestro Tú, un taladro está mal, ¿eh? Un taladro Escójalo Para lo que estoy aquí haciendo mis cosas de ¿Qué coño hacéis? Es de la caja Es de la caja pequeñita Algo pequeñito Blu, blu, blu Algo chiquitito Pues reinicia, amigo mío Estoy reiniciando Pero es que esto es muy lento Vale Perfecto Yo lo grande Lo Swatch Torretita Pues tu torretita no hace nada, ¿eh? Mi torretita está matando Y es la segunda vez que lo repongo A ver, una, dos Bueno, bueno, bueno ¿Uf, se puede abrir esto? Sí, no Es el 11-4 Me cago en todo ¿Yo qué tengo? Una bolsa de munición ¡Pómela en el suelo! ¡Pómela en el suelo! ¡Pómela en el suelo! Toma, toma, toma Ahí está Arigato Es que, ¿cómo te gusta mi munición, eh? No, la verdad es que no, pero... ¡No, dice! Oye Me gusta usarla Otra cosa es... Ya que estamos Cogemos todo de la caja fuerte, ¿no? Todo lo que haya lo cogemos, ¿no? Sí, todo Si tuviese la sierra Pero como tengo la sierra Porque ya he hecho el chiste de toda la sierra Ábrelo a tu banda Tenemos la sierra toda, ¿no? Bastante, demasiado Hombre, es que yo creo que te invitaron al club de la comedia Pero dijiste que no Era demasiado superior para ellos Porque si no podían matar a uno de la risa, ¿sabes? No ¡No! Tú tendrías que hacer algo más grande ¿Sabes? Tenemos los sueltos en la puerta Tenemos los sueltos en todos lados A ver... Tinky, por favor Es que es otro Y ciego Yo estoy ciego Que no, dice Eh, me ha hecho cómodo tarda el taladro A ver, 73 segundos A ver... Los sueltos me están tocando ya los huelecillos, ¿eh? ¿Tinky? No me... No me quitan mucho Pero tampoco me quitan poco ¿Sabes lo que te digo? Sí Ojo Pero bueno, que suben por el tejado y todo A ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? Pues la que dejo una torretita Ah, la torretita es... Aquí no... Vale, sí hay dos Hay dos Hay dos Los graciosos de turno ¡Ojo que me matan! ¡Ojo! Uy, qué bien la ha colocado la torretita aquí, ¿eh? Ya ves A ver Dale, adiós Hay que aguantar 30 segundos Vale, eso es fácil Uy, esto ya está abierto Mira, son... Como unas monedas antiguas 800 dólares he ganado ¿Nos hemos llevado algo más extra? Sí Y cuando esto se termine Que ya ha faltado 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Para adentro! Espera, espera Que se ha faltado las torretas ¡Tingui, para adentro! Voy, voy, voy Dame un segundo ¡Ojo, jo, jo, jo! Vamos a ir soltando aquí las bolsas Y así podemos coger todo, ¿no? Sí Aquí no se... Tendría que haber tenido la sierra Pues sí, la verdad Esto sí sale en un piso en paz Ale Mira, nuestro espadrón propio de torretas Sí, sí, pero mira cuánto apósito de dinero hay Eh... 1, 2, 3, 4, 5 6 Venga, más, 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 más 7 Oye, ¿por qué no vamos y volvemos a hacer la misma? Pero con la sierra y así lo hablo todo en un piso en paz No, no, mejor lo hacemos así, ya Es que va a tardar un millón de años, ¿sabes? En abrirlo todo Bueno, pues lo que quiera Venga, va, cogemos y tirando Yo sé dónde está la froneta Coge una de estándar Vale, vale, vale La volvemos a hacer, pero con la sierra, más rápido Venga, vamos Vale, vamos Nos la jugamos, Zingui Espera, espera, no, que está por aquí Que por aquí, por aquí, por aquí Ah, por aquí, por aquí, bueno Por aquí, dice Por aquí Venga, vámonos Ojo Que no veo Yo veo, yo veo Vale, corre, corre, Zingui, corre, corre Yo te sigo, tío Corre, Zingui, corre, 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 corre Corre más, corre más Una menos Otra menos Venga, vamos, vamos, vamos Corre Esta es más fácil, eh Esta es más fácil Hombre, no Sí, sí, muy fácil Demasiado fácil para nosotros Vale, perfecto Vamos, vamos, Zingui Vamos, vamos Tenemos otro por aquí Coge, 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 anda Venga, venga Nos quedan tres bolsas aún Ya podrían hacer que No sé Que El Jimbo y El de Juego de Tronos Pues Cogían la bolsa también, ¿no? Sí, sí Pero no Ellos no Ellos solo disparan Y reaniman Otra más Ya, eso es lo bueno Venga, Zingui Que nos quedan tres Venga, vamos No sabéis la calor que hace, chicos Porque, pues, estoy sudando Ostras, Pedrín Aquí se ha liado Aquí se ha liado No veo No veo Aquí se ha liado Este está A ver ¿Tú estás soltos? Ahí está A la muerta Venga, vamos Espera, espera, espera Ojo Ya están muertos Venga, tira Si es que lo tengo que hacer yo todo Si, yo te mato a la mitad No, no No mientas a la gente Estoy mintiendo Estoy diciendo la pura verdad Estoy grabando Zingui, estoy grabando Se vea la lengua Puras verdades como panes Claro, claro Aquí tenemos a mis tornitos defendiéndolos Ojo ¿Pero cuántas torres has puesto? Cuatro La única es de todas las cantidades que puedo Ojo Si nos protege, nos hace una hilera Y nos mantiene a salvo Ya, ya, bueno También estábamos a salvo antes Pero bueno Yo le quedo una Tú vete, Pai Que yo hago lo Vale, yo me quedo con el dinero Arranca, arranca, arranca Digo Venga, Zingui Arranca, 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 arranca Voy, voy Voy, voy Si ahora pudiera arrancar ¿Tú crees que lo haría? Sí, lo haría Si te pilarías Si me dejarías Te lo harías No, no A ver Yo me quedaría Para que Repartiéramos el dinero Tiene que ser más dinero Que yo en esta bolsa Vámonos Te disparas Vámonos, vámonos Ahora volvemos a hacer extensión Pero con la sierra Que estoy con el Zingui Dice que Es más rápido Es que es más rápido Vale, vale Tranquilo, eh Tranquilo Vale, pues hemos ganado 82.000 Venga Vamos a ver No subí el nivel, tío A ver Vamos a elegir la carta Pum Joder A ver Todo de dinero Y la que he elegido yo Una máscara Mordaza A los Adomasoquistas Joder, qué bien, oye Voy a dar un poquito de agua Le he quitado la marca Porque Ya sabes Las grandes marcas Como son Claro Venga, dale ya Venga, dale ya A ver Vale Voy a Comprarme algo Algo chiquitito Bueno, nada No me compré nada Vale, cuando quiera Alcini Espera, que me pongo la de esto ¿A qué? La sierra Ah, vale La sierra Tendré que ponerme La famosa sierra Y Vale Esto por aquí Esto por acá Bolsa para cadáveres No queremos nada Botiquín Tampoco Vale Dale cuando quieras Perfecto Ya Vamos en el mismo Se escuchan Campanitas No son campanitas Bueno, si son campanitas A ver El viento El viento de mi casa A diferencia de mi El zingui tiene todo abierto Pues cuando vengas a mi casa Entonces verás que Está todo abierto Claro, es lo que estoy diciendo Yo aquí muriéndome Claro Para que no es ruido Y tú Abre ¿Preparado? Eh, yo sí Yo siempre estoy preparado Para romar Ay Overcure Uy, ¿Has puesto más difícil O me parece a mí? No Sí, pero que sea Más rápido Venga, vamos 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 Vete a por la lanza térmica Anda Sí, sí, sí Voy, voy, voy Estoy yendo Pero Ya sabes que sin máscara No se puede correr Ya Pero no te la pongas Corre, que aquí hay cámaras Y vigilante Y vi Bueno, no Estoy en Son personas normales Tranquilo No me van a hacer nada Si no le disparo Uy La ropa del gimnasio No puedo cogerlo sin máscara Ya te digo Dale, dale La tengo que poner Vale, la tengo Al suelo Al suelo ya Venga ¿Pero qué haces? ¿No sueltas la lanza? Al suelo he dicho Al suelo Es que estaba diciendo Al suelo esto Pero no me hacen ni caso Al suelo Uno se me ha escapado, ¿eh? Y tú también quieto ahí, ¿eh? Que te mato Bueno Pues vamos a tragar ¿Tingy? Espera, espera, espera Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate 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 Hay que esperar a que se pase El, el, el drill El No ves que tengo máscara La cosa esta que gira Que hace giras así Y abre puertas Quédate quieto Agájate, agájate, agájate ¿Cómo os explica el zingy, eh? Agájate Las cosas que hacen Sí, muy bien Sí, no, ves ¿Ves? Eh, ahora tienes vistas a la sierra, ¿vale? No, es que no para cuando Sí, mira, me adelanto Eh 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 Y entro No, 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 no Esperate Solo yo puedo entrar Pues entro Vale, a la mierda Vámonos, venga, va Venga ¿Qué pasa, negro? ¡Esto es un maldito trago! ¿Qué es todo el mundo? ¡Al suelo! ¡Al matón civil! Uy, se ha puesto en medio Espera, 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 espera ¿Qué es todo el mundo, eh? Vale, deja el de pica aquí, anda Esto es un maldito trago ¿Ya la has preparado? Eh, sí, está preparada Está preparada hace años ya ¿Para, para que hable de seguridad? Para matar al tío que hay dentro Y así no le dice a la policía que venga Pero ya es muy tarde La policía ya nos han dicho que Y ya estamos aquí Oye, ¿aquí no había una caja? Sí, pero va cambiando, o sea Pues me cago en su ordenador ¡Hala! Me cago en su ordenador Ya no puede buscar Ya no puedo jugar al buscaminos Lo siento, Zingy El peor castigo de la historia No puedo jugar al buscaminos Oye, yo quiero esta arma Qué pena, tío Aquí he ponido un RBI Pero no, no, no veo Qué era, tío Vale A ver A ver ¿Se puede ver en archivos? Pues no Fuera ¡Holo! Hostia Me he cargado la pantalla ¿Cómo nos ha metido el tío este, no? Sí, sí, sí Yo no sé de qué tío hablas Pero sí, sí Oye, tenemos cero rehenes porque Bueno Están vivos, mira Votan a esto Una La chica me la quedo yo, ¿vale? Tú te quedas, chicos Ay, 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 ay Eric, 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 Eric Mira, tienes gemelos aquí ¿Gemelas? Gemelos, gemelos Ah, pues Elos, elos Gemelos Elo, elo, eh, eh Y se están abrazando Qué mono Se están abrazando A ver, ¿quién me está disparando? Que lo mato Se acabó Se creen que me pueden disparar a mí ¿Tú qué haces, levantado? Venga, venga Vamos a recortarte Porque tú eres muy gracioso Venga, suelo Qué gracioso que es, eh Que se quiere levantar El niño Es que los niños son los gacetillos integrales Ya, ya, es que ¿Qué pasa, hijo de puta? Se quiere hacer el héroe ¿Eh? ¿Quién lo quiere matar aquí? Bueno, aquí no hay nada A ver Es verdad que hay otra chica aquí Para mí Ya lo reparo yo De todo lo tuyo Vale Me voy con la tía, vale Uy, otra tía ha aparecido Quieta, quieta, quieta Se cree que se va a escapar de mí Al suelo ¿Singhi? Ojo Se ha perdido la conexión como ¿Singhi? ¿Singhi? ¿Qué, qué, qué? Ah, vale Ya has ido, tío No, no, no Está un poquito lejos ¿Eh? Pero ya estoy cerca Vale, vale Es que, tío No te puedes ir En medio de un robo, ¿eh? Por favor ¡Ojo! Esos rojos no, tío Los rojos están chetos, ¿eh? Demasiado chetos A mí me mataron de De dos golpes Por lo menos ¡La SWAT! ¡La SWAT! ¡Corre, corre, Zinghi! ¡Corre! Estoy aquí renovando mis torretas Que hacen de todo Que hacen maravillas Sí, sí, ya lo veo ¡Ostras! Hay un pequeñajo aquí Cuidado, cuidado, cuidado Que me matan A ver Vale, cuidado, Zinghi Vale, cuidado, ¿eh? ¿Cómo vas? Vale No, ya Se le va el Zinghi Eh... Vale Esto por aquí Esto por allá ¡Mira, tío! ¡La alarma de pánico! Pero no lo puedes darle ¿Que no? ¡Mira! ¡Eh! Vale Y al final no pudo darle Yo quería que entrasen en pánico Pero bueno Ya están en pánico ¿No ves que están en el suelo de rodillas? Bueno, a lo mejor son muy valientes Y dicen Bueno, estos son los atracos No nos hagan daño ¿No? No ¡Oy, que me matan, Zinghi! ¡Que me matan, que me matan, que me matan, que me matan! ¡Quita el medio, tú! ¡Oh, no! ¡No! ¡Dios! ¿Y este dónde ha aparecido? ¡Este está quieto! Mátalo igual Bueno Bueno, vale, ha muerto Pobrecillo A lo mejor dice ¡Uy! Creo que voy a ayudar a estos ladrones Porque no me pagan lo suficiente ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pues no le íbamos a darle un centimo Si es que Vaya ¡Y al otro lado! ¡Ostras! Me he quedado ¡Ciego! ¡Pero el cumpleaños y ciego! Yo sé que me he quedado ciego Yo sé que me he quedado ciego ¡Cúbreme! Tenemos siete rehenes, ¿eh? Nuestro récord En rehenes ¿Sin grabar cuántos rehenes hemos tenido nosotros? No sé ¿Uno? Uno Me he matado a todos los civiles Yo tengo munición ¿Pero qué me han matado a todos los civiles? No sé Los civiles de estos mueren Tú, ponme una caja de munición, anda ¡Cuidado! ¡Mira, púrtelo! ¡Púrtelo! ¡Púrtelo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Puere! 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 ¡Ponme una caja de munición! Ya, de la una De la una ya no tengo munición Ahora sí ¿Ves? Es que así se arreglan las cosas, tío Como... ¡Ostras! El del taso, ¡cuidado! ¡Hací a mí este hijo de puta! Ahora... ¡Otra otra civil! ¿Quién le empieza a dos civiles? No sé Oye, que teníamos siete civiles Mira cuántos tenemos ahora ¿Has visto cuántos civiles tenemos ahora? ¿Las de aquí? Uno Que teníamos siete, tío Muere, 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 muere Cuidado, cuidado, cuidado Vale, yo creo que estos bots No sirven de nada, ¿eh? Últimamente no A ver, si nos estás escuchando Creo que lo puedo, por favor ¡Machuska, pa' vosotros! A ver, yo le voy a tirar esto ¡Aberto! ¿Qué pasa? Mira, mira Vale, vale, vale ¡Aberto! Sí, pero no puedo pasar yo ahora Me he quedado aquí Pon torretas O algo ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? ¿Dinero? No, no, no Hay que pasar por los depósitos y encontrarlo ¡Uy, qué tío! Eso sí Abre, abre, abre Ves abriendo, ves abriendo Ahí voy cogiendo Ves abriendo, ves abriendo Ahí, ahí, ahí ¿Esto qué es? ¿Son cartas? Bé, cartas no quiero yo ¡Pues da un torreta! Pon torretas o algo Aquí hay dinero ¡Dinero, dinero, dinero! ¿Dónde está el dinero? Vale, vale ¡Hola! ¡Cinco mil collares! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, vale, vale Muy bien, Zingy Sigue abriendo todo Yo no veo un... Una mierda, pero bueno Ahora mismo Espero que todo se esté grabando bien Vale, perfecto Vamos Ahí, 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 ahí Los Swords Tío, si los Swords no son nada contra nosotros Me pica la pala Mira cómo coge de mi munição Es que necesito munição ¿Está munição? Yo necesito mi de... Mi de... Toma esta ¡Uy! Que he soltado el dinero Que trapeño más tonto Tienes que me matan Tienes que me mataron Por soltar el dinero Me está reanimando No sé quién me está reanimando Pero es un héroe Yo no ¡Uy, qué mala, amigo! Gracias, Zala Vale, abre los cajones Más dinerito para mí ¡Uy! No puedo más dinero Dejalo aquí, anda Vale, vale, vale Dejáis la bolsa Y ahora cogerás cuando... Cuando puedas Vale, cuidado Vale ¿Y es bolsa de munición o algo? Eh... Sí, claro Ah, no, no, no Está allí Bueno, entonces estamos en la mierda Claro Hombre, mira Aquí está Quien quiera robar... Bueno, quien quiera entrar a un banco Y que sea un lector Aquí está el libro de PTT ¿Habéis todo? Ahí Sigues con las incendiarias Eh... Porque no las tengo desbloqueadas No, que si... Si te desbloquean es nada Pues yo no las tengo, eh Ojo, pues... Estamos un poco fastidiados, eh Zingy Porque no tengo munición Para las torretas Ah, qué bien Vale, eh... La sierra... ¿Qué? ¿La usas? No, es que también está munición Vale, espérate, espérate Si le usas las torretas Que gastan la munición de la... De la... ¿Las cajas? ¿Las cajas las abres? Vamos No puedo, que no tengo Ah, quédate Está roto la sierra ¿Qué te ha roto? La sierra ¿Y ya no puedes más? No Qué bien Ya nos hemos quedado antes Sin dinero Qué bien Tenemos las dos bolsas Estas con 700 o sí Ojo Un atracazo Hombre, 700.000 dólares Para un buen samaritano De hoy en día Viene muy bien, ¿sabes? Sí, sí Pero a ver cómo salimos de aquí Con paciencia y cariño Pues a mí me van a matar Ojo Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Ojo, me he quedado su munición Me he quedado su munición A ver, necesito ayuda Necesito ayuda aquí, ¿eh? Voy a morir No tengo munición de nada A ver cómo lo mato Toma Toma, ha dicho Toma, ha dicho Nada No se puede negociar con él Matarlo Ahí va esto Eh Vaya ¿Qué coño es eso? No sé, no sé No es un ciego Uy, yo no he sido, ¿eh? ¿Quieres la bolsa? Sí Pues estoy corriendo a la furgoneta Vale Me van a matar, ¿eh? No tengo vida Corre ¿Tú ves la vida que tengo yo? Sí No puedo salir yo Me han encerrado Suéltamela Suéltamela No Ya voy, fíjate, ya voy Voy a morir Voy a morir, no llega a tiempo O sí Mátale Vamos, Siki Me muero Veo una luz No vayas hacia ella No vayas a tu abuelita Venga, coge el dinero Mamá Vamos, venga, vamos Vamos, vamos Estoy yendo, estoy yendo corriendo Joder, la de munición que por aquí Lo que no tengo balas, ¿eh? Yo sí Yo te cubro, tranquilo, tú corre Bueno, corre Bueno, corre Ojo, si tenemos uno aquí delante La tenemos Vámonos Vámonos Y... Perfecto Conseguido ¿Cuánto llevamos, por cierto? No sé A ver Se me bogea esto A ver, a ver Uy, 34 minutos Yo creo que se puede dejar aquí, ¿eh? Sí Bueno, pues este es el final de este episodio Uy, episodio, digo De este gameplay Si os ha gustado, suscribíos, comentar Un SC Y os espero En el próximo vídeo Que salvemos pronto Así que Hasta pronto, seans Adiós Se pide, Zingy Adiós, adiós Madre mía Madre mía Adiós